Este vídeo recoge una breve explicación sobre los grupos Heraldi que se han creado en los centros. Para implantar, promocionar y gestionar la transformación digital, en los centros hay un equipo de transformación digital denominado Heraldi. Este equipo está integrado en la estructura organizativa del centro y será un órgano imprescindible para implementar e incentivar la transformación digital del centro. Para llevar a cabo la implantación de la transformación digital, el grupo Heraldi se centra en el modelo de madurez para la transformación digital sostenible. La composición de este grupo consta de los siguientes roles. El impulsor o impulsora de la transformación digital coordinará el despliegue de la estrategia para llevar a cabo la transformación digital, abordando ámbitos hasta ahora no planteados. E introduciéndolos en los planes estratégico y anual del centro. El pedagogo o pedagoga digital se centrará en mejorar el proceso de aprendizaje, impulsando el uso de las competencias digitales del profesorado, centrándose en las que se mencionan el modelo de madurez y, en particular, en las que facilitan las competencias digitales del alumnado. El dinamizador o dinamizadora trabajará en la mejora de las competencias digitales del profesorado que se mencionan en el modelo de madurez. Para finalizar, él o la responsable de infraestructuras digitales se encargará de las herramientas necesarias para dar respuesta a las necesidades actuales de un centro digital. Siendo la composición mencionada el núcleo central del equipo Heraldi, debe tenerse en cuenta que, siempre en aras de la transformación digital, este grupo mantendrá una relación estrecha y continua con el coordinador de la coordinadora de aprendizaje, con la dirección ejecutiva, con la dirección estratégica, con la dirección operativa y con la dirección de innovación. Para profundizar en el proceso de la transformación digital, el grupo Heraldi tendrá como objetivos hacer que los planes estratégicos y anuales del centro reflejen las directrices del modelo de madurez para una transformación digital sostenible, potenciar las competencias digitales del alumnado y profesorado, siguiendo las directrices del modelo de madurez, trabajar y aplicar las competencias digitales del profesorado, reforzando el modelo metodológico actual, poner en marcha entornos de aprendizaje, tanto físicos como virtuales, colaborar con el equipo Digitaldea de la Viceconsejería de Formación Profesional y seguir sus indicaciones, El equipo Heraldi, al igual que el resto de los equipos de trabajo del centro, definirá su plan anual y realizará las sesiones de trabajo o reuniones necesarias para la consecución de sus objetivos, con una periodicidad determinada, informando de las decisiones y acciones tomadas a lo largo del curso en los diferentes órganos del centro, entre ellos el claustro. Como se ha mencionado al principio, este vídeo contiene una breve explicación sobre los grupos Heraldi. Las explicaciones de cada uno de los diferentes ámbitos del modelo de madurez están disponibles en otros vídeos.